Muchas sorpresas, como venme a la quinceañera también, si vienen muchas sorpresas, hay venme a la quinceañera para de rato, para largo, pero lo lindo es estar en otra faceta también y apoyando como lo hacemos aquí con Emilio, con Stefano Salvini, en una organización bella, ¿no? Y poder apoyar a niños y que la gente se sume a esta campaña y apoyar también. La verdad no, porque no es lo mío, respeto muchísimo a las personas que están involucradas con Realities y todo, pero no va mi camino por ahí y estoy contentísima y enamoradísima de actuar, entonces acá me quedo y aquí estoy feliz.